Música Deportistas de Escobar consiguieron dos medallas doradas y una de plata en los Juegos Nacionales Evita 2016. Concejales votan a favor del programa de Escobar Sustentable y el desarrollo de la Ruta 26. Escobar festeja hoy el primer aniversario de la creación de la policía local. A las 13 horas en Independencia 140, Maquinista Sabio se llevará adelante la imposición del nombre Doctora Susana Martalara a la unidad de diagnóstico precoz pediátrica de dicha localidad. Se presenta hoy en Malvinas, Argentina, la clínica deportiva dictada por Terry Layton, una leyenda del básquet internacional. Se realizó en Malvinas, Argentina, una mesa de trabajo del área de educación con distritos vecinos. Gracias a la adopción responsable de mascotas que se realiza desde Zoonosis de Malvinas, Argentina, ya se recuperaron a 130 animales que estaban en la calle. Desesperada, búsqueda en Pilar de una joven de 15 años que se fue de su casa tras conocer un hombre en Facebook. En Pilar harán una audiencia pública por el conflicto ambiental de Parada del Gallo. Se realizará en el Pellegrini, el expo en Pilar, el día 22 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!